Hello, bienvenidos a un vídeo más en mi canal y hoy les voy a enseñar un unboxing de Yeoreo que es una marca deportiva, así que bueno, les voy a enseñar lo que me enviaron Primero que nada necesito que vean el paquete, es súper lindo, súper metalizado, plateadito y bueno, les voy a abrir con ustedes para enseñarles lo que me enviaron Son dos cositas Ok, vamos con la primera Es un topcito Lo primero que les voy a decir es que el color está hermoso, miren el color Además, estoy súper morinita porque acabo de llegar de la playa y este color, morino con el top, o sea, con el color del top, está divino Miren la espalda Tiene como cuatro tiritas y queda súper lindo Voy a intentar hacerles en este unboxing un tutorial también para que me lo vean puesto Y así ya tienen idea de cómo queda Y el segundo Es un shortcito Es un pantaloncito corto Pero miren esto Es como No sé si lo ven Miren cómo queda el short El pantaloncito El color El color es súper suavecito Es corto pero es cómodo Y me encanta Y la parte de atrás es así Creo que Creo que ya saben cuál es mi prenda favorita Obviamente es el top porque me encantó Y miren cómo queda el conjunto entero Queda así Amores Y ya por último Obviamente no les puedo dejar de decir que tengo código de descuento Tengo 15% de descuento Y el código es Estefani15 Igual se los voy a dejar por acá Para que vayan a la página y echenme un vistacito de todo lo que tienen Cosas que les tengo que decir Este top lo tienen un montón de colores Al igual que el short Cualquier cosita, cualquier duda que tengan Me la dejan por ahí en los comentarios y les voy a estar respondiendo